¿Qué te puedo decir? Soy fan, soy de Los Ángeles, soy fan de los Dodgers, soy fan, todavía sigo siendo fan del señor Valenzuela y pues que Dios lo tenga en su gloria, le mando un fuerte abrazo a la familia, no hay palabras en estos momentos pero les doy un fuerte abrazo a cada uno y que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, así es la vida, da golpes pero nos dio la oportunidad de tenerlo, Dios trabaja en su manera y yo le digo gracias, gracias Dios por darnos por 63 años alguien como Fernando Valenzuela, me gustaría verlo por otros 40 pero así es la vida. Yo nomás le digo que una persona puede cambiar totalmente el futuro de una persona pero hay personas como Fernando que transmitieron, él transmitió totalmente un pasión y un orgullo y un amor en cómo jugaba, cómo leer, la pasión para jugar y entender su vida que nos tocó a todos, todos los latinos. Fernando, momento para la historia, felicidades Fernando. Gracias. Gracias.